El gobernador del Banco de México, Bansico, Alejandro Díaz de León, dijo el viernes que las medidas proteccionistas son una fuente de riesgo para la economía y que es importante que se mantenga la apertura comercial, un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunció elevados aranceles para el acero y el aluminio. Aunque las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump excluyeron a México y Canadá, dejaron la puerta abierta a posibles aranceles en el futuro al supeditar la exención a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Para nosotros es muy importante que se mantenga el entorno de apertura comercial, que tiene importantes beneficios en términos de competitividad, de productividad y también para el consumidor, dijo Díaz de León, en la Convención Bancaria en el puerto de Acapulco. El gobernador de Bansico agregó que las medidas proteccionistas son, claramente un factor de riesgo, y, pueden tener una afectación en el crecimiento económico, y recordó que así lo advirtió la entidad monetaria en su más reciente informe trimestral. Bansico ha dicho que, si bien el balance de riesgos para la economía global es al alza, cambios al modelo de integración regional y global que resulten de políticas proteccionistas de algunas economías avanzadas están entre los factores de riesgo que pueden influir desfavorablemente en el crecimiento. Díaz de León también señaló que la ciberseguridad es uno de los grandes retos actuales, no solo de México sino a nivel mundial, y agregó que el sector financiero hará un mayor esfuerzo para no ser blanco de ataques y a la vez proteger a los consumidores ante este tipo de riesgos. Con información de Ruters MFH.